¿Cuál es el anuncio que ha hecho el monarca Juan Carlos I de Borbón? A partir del anuncio que hoy ha hecho el monarca, el Juan Carlos I de Borbón, seguramente serán muchos los días que nos van a acompañar, donde las agiografías y las glosas al rey serán una constante. Seguramente uno de los capítulos que más recordarán será aquel famoso «Lo siento, fue un error, no volverá a ocurrir». Si trasladáramos esas palabras al día de hoy, no nos cabe ninguna duda de que fue un error, un error de 39 años lo que ha durado esta monarquía heredera de un régimen franquista y designada por el dictador Franco. No sabemos si lo siente o no, lo que sí sabemos es que se ha enriquecido de manera muy noble mientras su ciudadanía se iba empobreciendo sistemáticamente y desde luego que no vuelva a ocurrir depende de todos nosotros y nosotras, depende de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Creemos y hacemos un llamamiento especial a todas las fuerzas políticas que hace 39 años optaron por mantener el régimen a través de una reforma para que no caigan en el mismo error. Este no es el momento de reformar nuevamente el régimen para que siga sosteniendo una estructura absolutamente injusta y antidemocrática. Es el momento de los pueblos, es el momento de que Euskal Herria pueda decidir libre y democráticamente su futuro, es el momento de que Euskal Herria pueda disponer de las herramientas políticas, sociales y económicas necesarias para hacer frente a la actual situación y sobre todo para construir un modelo económico y social más justo, más libre y más solidario. Es en definitiva un tiempo para la ruptura democrática, es un tiempo donde no caben las negociaciones con la corona para buscar acomodos a Euskal Herria, lo que cabe es la confrontación democrática, la suma de fuerzas, la suma de voluntades para recomponer una realidad democrática en un lugar donde la monarquía ha jugado un papel central para negarla, en un lugar donde la monarquía ha sido el cerrojo para las aspiraciones de los pueblos y el candado para las demandas sociales de la mayoría de la ciudadanía. Es por tanto lo que trasladamos hoy al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria, la oportunidad, la ventana de oportunidad que se nos abre para construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales.